En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y, por supuesto, los que reportan sintonía desde la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNED. A continuación, nuestros titulares. La Armada Nacional rescató a una familia que resultó damnificada por la creciente del río Sogamoso. La inundación convirtió su finca en una isla en donde quedaron atrapados, pero hasta allí llegaron los militares para rescatarlos. Y en otra información, continúa el paro indefinido de docentes a través de FECODE. Son más de 40.000 niños los que en Barranca Bermeja siguen sin clases porque no se ha dado un acuerdo con el Gobierno Nacional. Detalles de esta y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. La ciudad lamenta la muerte de tres personas ayer domingo en accidente de tránsito ocurrido en la vía secundaria de la vereda Campogala. Una persona más resultó herida. Se afirma que en el sitio se practicaban piques ilegales. Defensa Civil busca a esta hora el cuerpo de un joven de 18 años que cayó a las aguas de la represa. Espera información en minutos. En Sabana de Torres, un voraz incendio acabó con cuatro viviendas que deja varias familias damnificadas. Se desconocen las causas de la conflagración. En los deportes, Alianza Petrolera sacó un empate jugando de visitante antideportivo Cali. Con goles de Arango y Cesar Arias, la máquina amarilla empató a dos con los azucareros. Y al cierre, Enlace Noticias estuvo con las madres en su día. Tenemos completa información sobre cómo celebraron las mamás su fecha tradicional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma. Delicias, líder de limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia. Tres personas muertas y un joven herido. Es el resultado de un accidente de tránsito que se registró en la tarde del domingo en la vereda Campo Gala. Al parecer, en el lugar se practicaban piques ilegales. Como Carlos Adrián Gómez, de 19 años, Sergio Mora, de 30 años, y Ariznel Sequea, de 35 años, fueron identificadas las personas que murieron la tarde del domingo en vías de la vereda Campo Gala en accidente de tránsito. Una más identificada como Kenner José Sequea Robles, de 18 años, fue llevado con signos vitales al Hospital Regional del Magdalena Medio. Se informan, pasadas las 4 de la tarde, más exactamente 4 y 28 sale nuestra primera ambulancia. La segunda ambulancia sale a las 4 y 36, donde nos solicita apoyo. Al llegar al sitio, se encuentran desafortunadamente tres pacientes sin signos vitales. El primero, Carlos Adrián Gómez Morales, de 19 años, quien presenta politraumatismo severo, TED severo, paciente sin signos vitales. El segundo, Sergio Mora, de 30 años, sin documentos, presenta politraumatismo severo, TED severo, paciente en el sitio sin signos vitales. Ariznel se queda de 35 años sin documentos, paciente que presenta TED severo, politraumatismo severo, paciente en el sitio sin signos vitales. Las primeras versiones indican que en el lugar, jóvenes involucrados en el trágico hecho adelantaban práctica de piques calificados como ilegales en sus motocicletas. Es materia de investigación, pero a priori mente se está diciendo que el señor, uno de los habitantes del sector, venía pasando por el lugar equivocado y desafortunadamente colisionó con las dos motocicletas. Lamentablemente, es un accidente de tránsito donde desafortunadamente perdieron la vida tres ciudadanos barranqueños en un lamentable accidente de tránsito. Un habitante del sector que transitaba en su motocicleta con un acompañante resultó arrollado con las fatales consecuencias ya señaladas. Por parte del Cuerpo de Bomberos Transporta a Centro Asistencial Hospital Regional, a Quener José, se queda, Robles de 18 años, con politraumatismo severo, paciente que fue dejado en Hospital Regional. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y autoridades de tránsito municipal atendieron el caso que se registró hacia las 4 de la tarde dominical. La policía entregó detalles sobre los hechos judiciales que se han registrado en la ciudad en las últimas horas. La periodista Zulay Ucruz entrega más detalles en el siguiente informe. Buenas tardes, las autoridades del Magdalena Medio entregaron un balance sobre los hechos ocurridos en las últimas horas en el puerto petrolero. Hablaron de la muerte de un hombre en el barrio Bendición de Dios, Comuna 7. Este hecho, al parecer, se registró luego de una riña donde una mujer también resultó herida con arma blanca. Lo que tenemos es, después de una riña, ayer hacia las 11 y media de la noche, en el barrio Bendición de Dios, una persona termina agrediendo a una mujer como consecuencia de esta agresión. Tenemos dos jóvenes que responden, entre ellos el marido de la primera agredida, causándole la muerte a esta persona, a un hombre de 47 años. En la redacción policial se logra cerrar la comuna y se capturan a dos personas con dos armas de fuego, revólver calibre 38. El Teniente Coronel Marino Solano, comandante encargado de policía del Magdalena Medio, también se refirió al trágico accidente que ocurrió ayer en la vía Campogala que dejó tres personas muertas. Este es un tema que inicialmente lo tiene que responder el director de tránsito, acá del municipio, quienes pues obviamente llevan la iniciativa. Frente a este tema, pues nosotros estaremos atentos a apoyar cualquier operativo que se plantee por parte de las autoridades. Es decir, que los primeros responsables de este hecho como tal es tránsito. Pues ellos deben de adelantar, ellos son la autoridad en este municipio, ellos deben de adelantar las campañas. Las autoridades también capturaron a dos sujetos presuntos responsables del ataque a la estación de policía del municipio de Puerto Berrío. Los detenidos al parecer harían parte del Clan del Golfo. En redacción policial, con todo el componente institucional, se logra la captura de dos sujetos en horas de la noche ayer. Estas dos personas responden a alias de papelito y de gallero, a los cuales se les encuentra un arma de fuego calibre 9 milímetros con 5 cartuchos para la misma, una munición para fusil 5.56. Estos sujetos teníamos información desde horas de la mañana de que habían sido las personas que habían lanzado el artefacto explosivo a la estación de policía y por información lo logramos ubicar en horas de la noche en el barrio El Oasis. Estas personas fueron direccionadas también por alias Gafas, el cual les ordenaba a atentar contra la estación de policía y obviamente pues este resultado operativo se obtiene con todo el despliegue institucional allá en ese municipio. Las autoridades están también tras la pista de un hombre que se hace llamar alias Chivolo, que sería uno de los cabecillas de la organización del Clan del Golfo que llegó aquí al Magdalena Medio a querer tomar dominio sobre esta región. Es la información por ahora de Zulayu Crospara, enlace noticias. En otra información, cuando se bañaba en el sitio conocido como La Represa, un joven deportista se ahogó. La defensa civil adelanta la búsqueda del cuerpo de Jefferson Upegui de 18 años de edad. Los organismos de atención y prevención de desastres iniciaron la búsqueda del cuerpo del joven Jefferson Upegui, quien desapareció en las aguas de La Represa. Sí, cuando una persona desaparece por inmersión regularmente se inicia la búsqueda a las 24 horas después que aparece ya que a esa hora el cuerpo flota. Sin embargo, siempre se hace como el inicio al momento que los familiares reportan para hacerle acompañamiento a los familiares. Con equipos especiales, la defensa civil espera encontrar al joven quien era un destacado deportista de la región. En el sitio hay cinco líderes voluntarios de la defensa civil quienes están apoyando a los familiares con la búsqueda del cuerpo. Pues ellos van, nos acompañan con las canovas, con unos equipos que tenemos en la búsqueda del cuerpo del desaparecido. Frente a este tipo de hechos, la defensa civil hizo el siguiente llamado. Sean prudentes al momento de irse a los paseos, a bañarse, a los sitios. En estos momentos estamos viviendo una época de invierno donde hay muchas crecientes de los ríos, de la ciénaga y eso pues puede causar lo que está pasando ahorita lamentablemente. Entonces sí le pido a los jóvenes, a las personas que sean muy prudentes en el momento de realizar sus paseos, que si ven que el río está crecido, que si ven que la ciénaga está crecida, tenerse de bañarse ahí. En el rescate de Jefferson Upegui trabajan más de cinco voluntarios de la defensa civil. Y el técnico de judo recuerda lo que fue el deportista Jefferson Upegui, quien ayer se agüen aguas de la represa de la ciénaga del Llanito. Jefferson llevaba seis años entrenando conmigo. Dentro de todo ese proceso se alcanzó varios logros. Fue uno de los mejores, o es uno de los mejores atletas que he tenido. Muy consagrado, muy integral, siempre entregado al deporte del judo, amaba su judo de todas formas. Decía que la familia del judo lo acogió, que él no tenía más nada sino que entrenar y estudiar. Entonces, para nosotros es muy duro esa pérdida. Más que ahorita, él ganó el campeonato departamental selectivo para ir a Bucaramanga, al campeonato nacional del 25 al 28 de mayo. Y ellos, según me cuentan, los tres que se tiraron allá, en la parte donde está la canalización, donde va lo más fuerte del agua, se tiraron por la orillita. Ahí iban bien, pero él se abrió un poquito para coger la curva donde están unos postes ahí metálicos. Y lo cogió la fuerza del agua y lo envolvió allá. Un primo de él se lanzó, lo alcanzó a sacar la primera vez, vuelve otra vez y segunda vez lo sacó. Él ya no tenía respiración y salió para respirar y la tercera se hundió a él, se desapareció y esta es la hora que no lo encuentra. Sigue el paro de docentes en Colombia. En la ciudad, más de 40 mil alumnos de colegios oficiales esperan que el paro se levante para regresar a sus aulas. FECODE asegura que el paro continuará hasta que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos. Cerca de 40 mil estudiantes de instituciones educativas de carácter oficial en Barranca Bermeja continúan sin recibir clases como consecuencia del paro nacional de carácter indefinido decretado por FECODE. Hoy, en el Día del Maestro, el paro sigue tal y como lo confirma la Presidenta del CES en Barranca Bermeja, Doris Flores. Nosotros, el diálogo se va a desarrollar en el conflicto. Las movilizaciones van a seguir, y todo el proceso que hemos tenido que plantear, porque no se le ha dado solución a la problemática, la vamos a continuar. O sea, el paro va a continuar. Temas salariales y de salud son los principales motivos que mantienen a los maestros en cese de actividades ante la negativa del gobierno nacional de aceptar sus reclamos. El gobierno nacional dice que a nosotros ya nos ha cumplido, que sobre lo que nos den el aumento salarial va a haber un 2%, que es una nivelación salarial. En el 2015 nosotros en la lucha conseguimos y hoy la quiere meter como un aumento salarial. O sea, le cambia el sentido a las cosas, hace lo que quiere para mostrarnos que nosotros somos los responsables porque él sí está cumpliendo. Y no es verdad. Y también el gobierno nacional sigue hablando de una jornada única y no nos dice, y nosotros le planteamos, claro, es que en la ley, la 715 está que la jornada única. Pero nosotros la planteamos desde que haya infraestructura, que haya condiciones ambientales en los colegios. En el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, los maestros de la ciudad se concentran para continuar con las actividades previstas con motivo de este paro. Y asimismo dentro de la agenda del cese de actividades de los docentes en Barranca Bermeja, estos se suman el próximo miércoles 17 de mayo a la marcha por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja. La invitación la hizo el delegado de Sindicato de Educadores, Jairo Acevedo, que dio a conocer la participación de los maestros de la ciudad a la gran marcha este 17 de mayo por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja y sí a la modernización. Los maestros y la comunidad educativa saben que sin PMRB, sin refinería en Barranca Bermeja no hay escuela. Por eso estamos invitando a Barranca Bermeja toda, a que el día miércoles 17 de mayo salgamos. Salgamos porque esta ciudad nació con el petróleo, creció con la refinería y le dio frutos a Colombia y el mundo y hoy no la quieren chatarrizar. Invitó a toda la comunidad barranqueña, padres de familia, estudiantes a defender este patrimonio que tanto le ha dado no solo a Barranca Bermeja, sino también al país. Miércoles 17, maestros con padres de familia y estudiantes, vamos a estar en la calle, pero necesitamos que usted también esté allí. La convocatoria para la participación de la marcha este 17 de mayo se dio a conocer en desarrollo del paro de maestros que se lleva a cabo a nivel nacional. Los padres saben qué significa la industria del petróleo para Barranca Bermeja y saben que sin la industria del petróleo, que sin la refinería, esta ciudad desaparece y la escuela también desaparece. Este 17 de mayo, gremios, sindicatos, organizaciones sociales y toda la comunidad saldrá a marchar en defensa de Ecopetrol. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja Alianza Inmobiliaria? Líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace, noticias, las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítemos. Muy bien, y espere después de la pausa y se adelanta una gestión social en su zona de influencia, especialmente en el corregimiento del Llanito. Ya regresamos. Indies Align, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma del Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. A través de la magia del teatro, apoyamos procesos de cultura ciudadana, foro teatro, salud ocupacional y capacitación lúdica para el autocuidado. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620. 1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fab floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarrollo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Aplican condiciones y restricciones. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40.000 pesos y participa por uno de los dos bonos de 500.000 pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Isagen dio a conocer la gestión social que adelanta en su zona de influencia, donde desarrolla trabajos de conexión. La labor se cumple en el sector del río Sogamoso y el corregimiento del Llanito. Tras el inicio de las obras de conexión Río Sogamoso-Ciénaga-El Llanito, Isagen desarrolla en esta segunda fase la gestión social del proyecto, procurando la inserción de la obra en la región como oportunidad de desarrollo para el área de influencia, mediante la protección ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Aquí se maneja el plan de manejo ambiental, que está concebido desde Isagen precisamente para evitar impactos negativos sobre el medio ambiente y sobre la comunidad. Básicamente se abordan tres componentes, el componente biótico, físico y social. Y en la parte social, obviamente, primero para mantener informadas a la comunidad, para beneficiarlo y no haya ningún impacto negativo sobre ellas ni sobre su entorno. Desarrollamos nuestra gestión social de manera integral a través del programa de manejo de empleo, que busca la vinculación de la mano de obra asistencial propia del corregimiento del Llanito. Básicamente queremos, se involucra la comunidad del área de influencia y realmente los programas, la contratación de mano de obra es puntualmente en el sitio donde se desarrollan las obras. Activamos el programa de información y participación comunitaria, que permite la atención de requerimientos, el suministro de información y la participación ciudadana, así como la ejecución del programa de educación socioambiental. Hay un componente muy importante que es el manejo de información y participación a la comunidad, donde básicamente se busca mantener informada a la comunidad de todo el desarrollo de la obra y de todos los aspectos importantes. La obra de Conexión Ríos Ogamoso-Ciénaga-El Llanito, una apuesta de desarrollo para el fortalecimiento de la pesca artesanal. Y a dos días de realizarse la marcha por la no chatarrización de la refinería de Barranca Bermeja, como lo ha denominado el Comité Cívico Popular en Defensa del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja, enlace noticias, consultó en la calle a la gente. ¿Saldrán o no a las calles para este objetivo? Nuestra periodista Neila Cosio nos ha preparado el siguiente informe. Neila, buenas tardes y con qué se encontró en la calle. Gracias, buenas tardes, pues les cuento que gran expectativa ha generado la iniciativa de esta movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que se promueve para este miércoles 17 de mayo. Enlace noticias, recorrió diferentes comunas de Barranca Bermeja para consultar la opinión de la gente del común de los ciudadanos. Aunque algunos se mostraron neutrales frente a este tema, otros no tanto. Y a la pregunta sobre si saldrán a marchar este miércoles, esto fue lo que nos dijeron. Me toca salir a marchar porque vamos en defensa de Barranca Bermeja y para la modernización de la refinería, porque Barranca Bermeja está agonizando de desempleo. No, 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 no soy partidario de marchas. ¿Por qué? Mi lema es con Dios. No puedo salir a la marcha porque estoy trabajando, ¿sí me entienden? Entonces, si no, lo acompañaría. Pero sí, muy importante, pero necesitamos mucho la remodelación de refinería. ¿Usted va a salir a las calles? Claro que sí, con toda mi familia. ¿Por qué? Porque hay que defender el presente y el futuro de Barranca. Hay que apoyar las iniciativas que tienen los sindicatos y que tiene el pueblo en sí para poder apoyar y que se haga la reforma en la refinería. Por eso invito a todos, a todos, a todos, a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja a que salgan a la calle. No es mayor cosa la que vamos a hacer, pero sí vamos a poner un granito de arena para que el gobierno nacional nos escuche. Soy neutral en estos asuntos. Empresarios de la ciudad también opinaron, consultamos al sector comercio de Barranca Bermeja. Algunos coinciden en que esta es una iniciativa para unir a la ciudad, pero a la pregunta sobre cuál es su aporte y si cerraría o no su establecimiento comercial este 17 de mayo, esto fue lo que nos dijeron algunos administradores y propietarios. Muy oportuno, muy importante que hayan tomado esta iniciativa. Bueno, un grupo altamente de las compañías en la marcha, vamos a estar presentes también. La verdad que mañana tenemos una actividad fuerte, pero vamos a estar apoyando. Ir a marchar pacíficamente, pero hay que ir a marchar junto con mis compañeros de trabajo. ¿Qué pasaría con el negocio entonces ese día? Ese día vamos a cerrar porque hay que hacer un sacrificio. Pues la idea mía es aportar en el momento de la marcha, cerrar y estar con los muchachos ahí en la esquina, acompañarlos un rato porque Barranca Bermeja necesita esto. Ojalá que todos los comerciantes y todas las personas de Barranca Bermeja apoyemos el proyecto pues de la marcha. ¿Cuál va a ser su aporte este día? Pues eso, vamos a intentar nosotros acá, ya tenemos planeado cerrar el almacén para ir con los trabajadores a la marcha. Si hay que cerrar el almacén, cerramos, claro que sí, porque debemos apoyar. Y hay que salir a las calles, hay que salir a marchar. Cerraría el negocio y saldría con toda mi gente, nosotros trabajadores a marchar y a reclamar lo nuestro. FENALCO, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y el Comité de Gremios también han reaccionado frente a esa iniciativa a la que ya le quedan dos días de desarrollarse en el municipio. Queremos hacer una invitación firmemente para que este miércoles salgamos a las calles a exigirle a Ecopetrol y al gobierno nacional especialmente que requerimos de la modernización de Ecopetrol. Para que en familia, juntos, unidos, hagamos presencia en esta gran movilización porque se trata de nuestra ciudad, de defender lo nuestro y de ratificar que la refinería es un activo importante para la economía de la ciudad. Esa es la forma de decirle a Colombia, de decirle al presidente de la nación y decirle al presidente de Ecopetrol que estamos firmes y unidos en Barranca Bermeja por el proyecto de modernización de la refinería. Aunque esta marcha por la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermeja como lo ha denominado el Comité Cívico Popular en Defensa del PMRB no es una iniciativa política ni religiosa, algunos líderes políticos del país y senadores han dado a conocer a través de comunicados de prensa y de opinión pública que respaldarán y marcharán este miércoles 17 de mayo en Barranca Bermeja. Uno de ellos es el senador de la República, Jorge Robledo, quien por medio de este escrito ha confirmado su presencia en esta movilización pasado mañana. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Recordemos que el punto de partida será el Parque Camilo Torres este miércoles 17 a las 4 de la tarde y en otra información un voraz incendio fue registrado ayer en el vecino municipio de Sabana de Torres. Cuatro familias resultaron damnificadas en hechos que ahora son materia de investigación. El hecho causó alarma entre la ciudadanía que acudió en ayuda para apagar precisamente las llamas que amenazaban con extenderse a otras viviendas. Escenas de dolor y mucha tristeza fueron las vividas en esta población santandereana. Desde ayer se inició también una campaña para solidarizarse con los damnificados por esta conflagración. Ya 19 años de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja se continúa con el proceso penal contra paramilitares, miembros de la fuerza pública y el ejército. Así lo dio a conocer el colectivo de abogados José Alvear Restrepo quien lleva este caso. 22 paramilitares han sido condenados por la masacre el 16 de mayo cometida en Barranca Bermeja en 1998, donde 7 personas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas. Así lo dio a conocer el abogado que lleva el caso Eduardo Carreño del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Los fallos se producen luego que los paramilitares que fueron detenidos se acogieran a sentencia anticipada y reconocieran los hechos con el último fin de lograr beneficios en su pena. En lo que tiene que ver con el proceso penal en particular, habría que decir que producto de la investigación, más o menos son 22 los paramilitares que están plenamente identificados y condenados. Unos por sentencias anticipadas y otros por sentencias condenatorias después de haber sido vencidos en juicio. A pocos días de cumplirse 19 años de esta masacre, el seguimiento penal para conocer a los responsables intelectuales y materiales, y aquellos que habrían apoyado este suceso continúa por parte del Estado. Y estamos en juicio con cuatro miembros de la Fuerza Pública, tres del Ejército, que son el Capitán Osvaldo Prada Escobar, el Teniente Daza Camargo y el Teniente John Héctor Guzmán Sanz. Asimismo, frente a la vinculación de empresarios de la ciudad que estarían vinculados al proceso, también son materia de investigación. Este es un caso que ha venido avanzando, del cual se espera esclarecer para conocer el porqué de este hecho que cambió la historia de Barranca Bermeja. En el caso del subjefe de seguridad de Copetrol, José Eduardo González, fue capturado, está llamado a juicio por homicidio múltiple, por desaparición forzada múltiple agravada y por concierto para delinquir con fines paramilitares. Por último, el abogado de las víctimas del 16 de mayo también indicó que se está a la espera de conocer y condenar a otros paramilitares que serían involucrados con esta masacre. Una familia fue rescatada cuando quedó atrapada en su finca a causa de las aguas del río Sogamoso que convirtieron este lugar en una isla. La Armada Nacional y sus miembros actuaron de forma oportuna y lograron llegar hasta este lugar que estaba inundado y de esa manera lograron salvar a esta familia de la que hacen parte varios menores. Se trata de una información que se registra debido al alto caudal del río Sogamoso. Una familia quedó atrapada en su finca que se convirtió en una isla, pero hasta allí por fortuna llegó la Armada Nacional y logró rescatar a esta familia de la que hacen parte varios menores. Y en otras noticias, ladrones que ingresaron a una vivienda del barrio Galán se llevaron un computador portátil. La comunidad pide mayor presencia de la fuerza pública por los constantes robos en el sector. La sorpresa de esta familia que vive en el barrio Galán se la llevó esta mañana cuando se levantaron. Al parecer los ladrones habrían ingresado por la ventana, la abrieron con una varilla y doblaron las barras e ingresaron, llevándose el computador portátil que se encontraba en la mesa de comedor. Recién que nos levantamos como a las 5 o 6 de la mañana nos dimos cuenta que por la ventana principal forzaron, se metieron, se llevaron un computador y salieron como, no sé, no nos dimos cuenta porque nos levantamos, lo primero que vimos fue que forzaron la ventana. Los ladrones habrían aprovechado las horas de la madrugada y que se encontraban durmiendo para ingresar a la vivienda. Ante la abertura en que se encontraban las varillas de la ventana posiblemente los delincuentes utilizaron a un menor de edad para cometer el hurto y llevarse así el aparato. Abrieron como especie de un hueco y metieron a un niño y se le hizo fácil y él fue que se llevó un computador pero nada más, gracias a Dios, pues no pasó a mayores. La familia afectada asegura que este computador es importante pues tiene información valiosa para el trabajo que desempeña su dueño. Al parecer ya son varios los robos que se han presentado en este sector de la Comunados de Barranca Bermeja. Pero sí han robado constantemente aquí en el sector, pero no robos, así como ahorita no. Información de la empresa donde trabaja mi hermano, fotos de la familia y otras cosas personales. Y le agradecemos al que reconozca el computador que ya lo publicamos por el FAI y por otros medios que nos lo regresen, que no tanto el valor del computador sino la información que tiene en él. Pidieron mayor presencia a las autoridades y están a la espera de mirar algunas cámaras de seguridad que hay en el sector para ver si identifican a los ladrones. Y espere después de la pausa detalles del empate de Alianza Petrolera con el Deportivo Cali en una fecha más de la Liga Águila. Ya regresamos. Indizalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y del Parque Infantil. Desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Com Ultra San Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estrene moto con Com Ultra San Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Com Ultra San Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantando la Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultra San. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Y a la poderización! Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fab floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarroyo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. 12.35 minutos del mediodía. Y hasta aquí toda la información deportiva en Enlace Noticias. Un poco tristes porque Alianza Petrolera está por fuera de los 8. Luego de este empate a dos goles con el Deportivo Cali. Empate que deja un sabor agridulce porque el equipo merecía ganar los 3 puntos. Un sabor agridulce fue el empate que obtuvo Alianza Petrolera a dos goles ante Deportivo Cali jugando de visitante. Y agridulce por la ventaja de 2 por 0 que llevaba la máquina amarilla con goles. El primero de ellos de Estefano Arango. Un auténtico golazo. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Alianza! ¡Alianza Petrolera! Tuvimos varias oportunidades para ganar el partido 3 a 2 y no... Nos faltó inteligencia de juego ahí. Y luego César Arias quien aumentó su cuota goleadora en la Liga Águila con esta anotación que hacía presagiar la clasificación del Onceno Aurinegro de manera anticipada. ¡Gol! ¡De Alianza! ¡De Alianza Petrolera! Pero luego vino la desazón con los goles del Onceno Azucarero por fallas en el sector defensivo de Alianza. Murillo fue el verdugo. Y este autogol de Ramírez acabó con la ilusión de los 3 puntos con los que la afición ya hacía cuentas para estar entre los 8. Y queríamos ganar porque pues la próxima fecha nuestra es del local. Ahora Alianza Petrolera deberá afrontar al Deportivo Independiente Medellín en juego previsto para el próximo sábado en el estadio Daniel Villa Zapata. Choque en el que deberá ir por 3 puntos para seguir soñando estar entre los 8 mejores del rentado del fútbol profesional colombiano. Mucha suerte para Alianza en su próximo partido. Y ahora hablemos de fútbol para mujeres porque los miércoles y sábado a partir de las 7 de la noche en la cancha Polipolvo del barrio El Campín se juega el campeonato femenino de minifútbol. En materia deportiva las mujeres barranqueñas no se quedan atrás. Todos los miércoles y sábados las amantes y apasionadas del minifútbol se dan cita en la cancha del Polipolvo del barrio El Campín para competir en el sexto torneo de esta disciplina que se juega en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Un partido algo complicado porque a pesar de que nosotros tenemos experiencia en esta cancha de la Polipolvo con el equipo que nos estamos enfrentando, pues un equipo juvenil, pero un equipo que corre bastante y pues obviamente nos hace que el trabajo sea un poquito más fuerte, pero bien, el equipo está haciendo todo lo posible por sacar el mejor resultado y pues hasta ahora lo vamos logrando. Claro, estamos invitando a toda la comunidad futbolera de Barranca Bermeja que le gusta el fútbol femenino para que se acerque aquí a la cancha Polipolvo los días miércoles y sábado, que hay buenos partidos. El torneo se encuentra en la fecha 3 donde se juegan todos contra todos, evento deportivo donde ya se destacan algunos equipos por su fuerza competitiva. Hasta ahorita va adhilerando la unión del centro, Real Centro también, otro equipo así, Fuerza Barranca y el Club Infanta, son los equipos hasta ahorita que han mostrado más fuertes. Ellas también son expertas hablando de este deporte y las estrategias que utilizarán para quedarse con el título de campeonas. Pues más toque y la actitud ante todo, pues ahorita sí nos toca realizar unos cambios porque la portera pues se siente un poquito mal, de todos modos contamos con otra portera que tiene bastante experiencia y la idea es, ¿no?, trabajar en equipo y poder sacar el mejor resultado. No olvide que las citas son todos los miércoles y sábados en las horas de la noche en la cancha Polipolvo del barrio El Campín. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. ¿Usted quiere conocer cómo celebraron las mamitas barranqueñas su gran día? Espere todos los detalles después de la pausa. Ya regresamos con más a Enlace Noticias. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquemosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores. Andenes y otros espacios públicos. 786.899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, si es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Vamos Salomé, ¡al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Gracias por continuar con nosotros. Homenajeadas y muy regaladas. Porque desde muy temprano los barranqueños salieron para comprar un detalle a las mamás. Así estuvieron y celebraron las mamitas que quisieron en este día tan especial recibir los detalles de sus hijos. Rosas, girasoles, peluches, cojines y hasta la gorra de super mamá fueron entre otros los obsequios de los barranqueños para regalárselos a sus mamás. Y celebrar uno de los momentos más importantes del año como lo es el Día de las Madres. Excelente, muy bien. Desde ayer han estado muy buenas las ventas, de verdad que sí. Los hombres están fajando, los nietos, los hijos, mejor dicho. Es muy bueno, muy bueno, de verdad que sí. Recordar y agradecerles a ese ser que le dio la vida es importante para los barranqueños. Quienes saben que hay que brindarles cariño y amor todos los días. Pero este es un momento para compartir y estar recordándole lo especial que son. Y demostrarles todo el amor y cariño que siente por el ser más maravilloso que tiene el planeta. Es un día muy especial aquí para el ser más querido para uno. Comprando aquí el detalle para las nonitas. A las nonitas en su día para que estén felices y contentas. Algo muy lindo, como es una flor, una rosa, a lo más lindo de la casa, que son nuestras madres. Un día muy especial pues para celebrar y pues para ensaltar la labor que hacen todas las mamás con nosotros. Hasta ellos, los más pequeños también quisieron mandarles un saludo a sus mamás y osetearles una flor como señal de agradecimiento y amor. Porque yo quiero mucha mami. ¿Qué le vas a regalar? Una flor. Pues yo la amo con mi corazón, la quiero, le vas a regalar unas flores. Enlace Televisión felicita a todas las mamás, a esas madres solteras que con berraquer y esfuerzo luchan por sacarlos adelante. Aquellas que sin importar la edad de sus hijos, están ahí de manera incondicional, brindándoles amor y cariño y el mejor de los consejos. Feliz día para todas las mamás de Barranca Bermeja. Y con esta bonita información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Y a continuación, usted no se puede perder las razones por las cuales Barranca Bermeja necesita de manera urgente el plan de modernización de la refinería. Nos veremos a las 6 en punto con más de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. La refinería Barranca Bermeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzo del 2016, su gerente ha firmado ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que lo operan, lo controvertieron y demostraron que la refinería operaba como un relojito, pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado al ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Hoy la refinería enfrenta dos componentes determinantes para su existencia futura, mejorar las cargas o modernizarla. Es una decisión política y técnica. Las cargas continúan siendo de pésima calidad, muy bajo API, mayor contenido de agua y sal, más ácida y con más azufre. Características que obligan a incrementar la seguridad en todos los procesos, mayores temperaturas, mayores presiones, ocasionando que las líneas se tapen. Los equipos se dañen, las plantas se paren, los tanques se rompan o colapsen. El daño que antes las cargas de crudo causaban en 30 años, hoy está sucediendo en 3 años. Vamos chatarrizando nuestra refinería de tanque en tanque, de planta en planta hasta la chatarrización total. En refinería tenemos 4 plantas cracking productoras de gasolina. Una de ellas está parada desde octubre de 2016 con graves daños, casi chatarrizada. Y las otras 3 trabajan fuera de sus parámetros de diseño. Para finas, la planta productora de bases lubricantes y ceras, que son materia prima para muchas empresas en el país, funciona solo una pequeña parte del año. Tanques de almacenamiento fuera de servicio, porque se han roto, han colapsado su techo o la espesa brea acumulada en el fondo los inutiliza. Como es el caso del tanque K2801, K808 y el 936. Dadas las condiciones al interior de la refinería, el 22 de febrero de 2017, la USO, le solicitó al señor gerente que pusiera especial atención en dos tanques, el K007 y el K104. Su respuesta, el 24 de febrero, afirmaba que no había riesgo alguno y que los tanques podrían continuar operando en las mismas condiciones, o incluso con mayor severidad por 38 años consecutivos. Pero la realidad es contundentemente en contradictoria. El techo del tanque K007 se hundió el 26 de febrero de 2017 en el torno amaneciendo. El mortal gas H2S se pasea por los hornos y calderas originando daños en su metalurgia, amenazando la vía de los trabajadores y causando lluvia ácida que trasciende las fronteras de la refinería. Plantas de agua como la UFRO, con millonarias inversiones, sus operarios la han rebautizado como la planta de SUFRO. Solo han medio servido luego de reciclar partes de una vieja unidad y el ahorro-mantenimiento la tiene casi desmantelada, mientras se pagan altas cifras por el alquiler de un bote que nadie se explica por qué siguen justificando su uso. La refinería se ha producido ganancias porque hubo excelente aporte de sus trabajadores, crudos más baratos, disminución de salarios y reducción del mantenimiento. Pero hay un rápido y enorme desgaste de la metalurgia, por lo tanto no son sostenibles, y la compleja interrelación de todos los procesos, el riesgo de los productos manejados, una materia prima impredecible y adversa, la necesidad de generar alta rentabilidad. Nos muestran que la solución no es parcial ni aislada, porque se resuelve un aspecto, pero aparecen muchos más. No basta con excelentes técnicos para producir grandes obras si no hay una materia prima adecuada. Forzar la refinería a dar iguales resultados con una carga de pésima calidad, a la que se obtiene con una de mejor calidad, tiene consecuencias graves, porque se debe aumentar la seguridad que reduce la vida útil al dañar los equipos y la metalurgia de las plantas. Por ahora solo han fallado plantas, bombas, tanques, turbinas, válvulas, intercambiadores y tambores. Afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, pero no debemos esperar a que esto ocurra. En estos años se ha experimentado para mejorar el rendimiento de la refinería, pero los procesos no se logran asegurar y los hechos irrefutables lo demuestran. Se requiere una solución estructural, la modernización. El PMRB no es un capricho, es una exigencia que la realidad impone para adecuar la refinería a los crudos pesados existentes, garantizar la soberanía energética, hacerla sostenible en el tiempo al subir su conversión del 76% al 95%, evitar que el país se convierta en importador masivo de combustibles, disminuir el impacto ambiental sobre el aire, el agua y el ecosistema que genera la operación de la refinería, para dinamizar la economía del país y solucionar la problemática del municipio, generando empleo directo e indirecto, y fortalecer al Copetrol como un patrimonio de los colombianos. ¡Gracias!